Estás callando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y somos en ti, pa' que mi vida Llorita que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apredar Estás callando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Tú no eres babosita, tú eres babesoto Frickito, somos gente de noca Llorita la estría, colete la noca Solo que no sirve de una de la venta Y me dame los resultados Yo cuento de los resultados Y yo me despido, me despido Me despido, me despido Me despido, me despido Me despido Gracias por ver el video.